de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la sección de los espectáculos, la sección donde le encanta el chismesito, donde nos encanta compartir el chismesito. Llegamos nada más y nada menos que con información primeramente de Miguel Bosé, el cantante español, quien el día de ayer estuvo dando una entrevista a un programa internacional, el Radical México. Para la gente que no sabe, bueno, pues el cantante español ya tiene su tiempecito radicando en México, estuvo haciendo unas entrevistas a diferentes programas, pues por todo el mundo, y en una de ellas, la verdad es que Miguel sí algo ha respetado es su posición y su opinión respecto a toda la situación que estamos viviendo del coronavirus, del COVID-19, y también referente que si las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, el día de ayer estuvo platicando justamente como le mencioné en este programa, donde pues reiteró su postura justamente diciendo que todo lo que estamos pasando y esta nueva situación del Omicron es pura mentira, es puro invento de los líderes del planeta, incluso dijo, las vacunas son veneno, no se las pongan, así dice Miguel Bosé, una situación que obviamente está generando otra vez controversia, porque el cantante se ha visto muerto de la polémica por este tipo de opiniones, que bueno, también mucha gente dice, pues eso es opinión y hay que respetarla, otros obviamente lo critican, porque al momento de ser una figura pública y obviamente pues tener un peso en gran cantidad de personas, pues dicen que eso es un poco irresponsable, pero justamente así hablaba el cantante el día de ayer. La verdad de lo que hoy estamos viviendo es muy sencilla, es un genocidio planetario y obviamente se quiere o las clases poderosas requieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos y en el futuro prácticamente, como dice el final de la agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas, que son experimentos génicos, ¿no? Deberíamos dejar ya de llamar vacuna a esta cosa que es un veneno y que obviamente no hace nada más que causar daño día tras día tras día a la población alrededor del mundo. Bueno, las declaraciones justamente del cantante español, quien decimos siempre entra en la polémica al compartir pues su punto de vista de toda esta situación y lo dijo, estas vacunas son veneno y dice que todo esto que estamos viviendo es definitivamente para él un genocidio, pero bueno, pues así las declaraciones del cantante español. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora nada más y nada menos que a una visita a la casa de Darian, que recuerden que hace unos días le estábamos platicando acerca de esta famosa compañía de renta Airbnb, había puesto justamente pues la la invitación a la gente que quisiera habitar por solamente dos días la casa de Darian, ¿por qué? Porque justamente le iban a poner en renta, bueno, pues sabe que que hay un joven que estuvo compartiendo que había llegado ya justamente a la casa de Airbnb reservada, bueno, la casa Darian, que perdón, me, reservada por Airbnb y bueno, pues el muchacho dijo, si ya tuve la oportunidad de estar aquí, ¿por qué no? Vamos a hacer un recorrido de que de cómo luce justamente la casa del cantante puertorriqueño, nos estaba compartiendo algunas cosas que a lo mejor no imaginábamos, está rentada la casa, pero algunas zonas de la residencia están cerradas, dice solamente podemos estar dos personas y algunos lugares de la residencia están cerradas, obviamente como un cierto límite también que pone Airbnb y bueno, pero ya no les platico más, vamos a poner un poquito de este video en la que el muchacho nos da este recorrido en la casa del cantante puertorriqueño. Hemos llegado a la casa de Daddy Yankee aquí en Luquillo, casi tres horas conduciendo para llegar, que a diablo, una cancha aquí de voleibol, tenemos por aquí la terraza, aquí tiene el número 21 de Roberto Clemente, aquí tenemos la casa, tiene cuatro cuartos, pero habilitaron solamente uno, por eso el concepto es para dos personas, y vamos para el área de la piscina, miren esto, son infables, ok, no son simulando que tienen aire, son infables, miren la pelota piscina, que es para dos personas, porque aquí se puede hacer tremendo fiestón, pero este es el área de la terraza, como pueden ver, miren, infables, tenemos la mesa de domino costumizada, mira, dice Daddy Yankee, aquí tienen este arte, se ve brutal, de Big Box, aquí la piscina, esta maquita, y vamos para el interior, vamos por aquí, tiene dos pisos, está brutal, mírense en esto, mi gente, abrimos, tarán, mírense en estos espejos, mírense en este techo, ok, aquí tenemos una decoración, si les gusta la decoración pueden seguir a Fernando Rodríguez, que fue el encargado, ¿verdad?, de la decoración, pueden ver aquí unas placas, y mira el disco Platinum, de los éxitos de Daddy Yankee, este se ve brutal, más discos aquí, aquí, mírense en este billar, no, 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 esto está otra cosa, brutal, mírense en este arte, no, 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 está brutal, para que vean la cocina, y lo mejor de la estadía es que, esto hay comida, mírense en esto, ¿qué tenemos aquí?, mojonguito con pernil, salsita guacana, bueno, justamente estas imágenes que comparte este joven que llegó a esta residencia, el cantante puertorriqueño, que mencionamos estaba en renta por parte de esta compañía Airbnb, y bueno, estuvo compartiendo parte de lo que, pues, vio adentro de la casa de Daddy Yankee, vámonos ahora a más información, y platiquemos ahora también información internacional de Sarah Jessica Parker, y lo que está sucediendo con Mr. Big, ¿por qué?, porque también le platicamos aquí hace algunos días, estas acusaciones que hay justamente en contra del actor Chris Knott, quien ha sido acusado por dos mujeres de haberla violado, y después le empezaron a rascar un poco más a su pasado, sacando otras cosas algo turbias, bueno, pues, el día de ayer, justamente, a través de las redes sociales de los protagonistas de Sex and the City, o Just Like That, que es como que el nombre de la nueva versión, estuvieron compartiendo un comunicado en el cual todas comparten las mismas palabras, estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Knott, nosotras apoyamos a las mujeres que han decidido salir adelante para compartir sus dolorosas experiencias, sabemos que debió ser algo muy difícil de hacer, y las elogiamos por eso, es lo que se lee en el comunicado, firmado por las tres actrices, quienes forman parte, como la misione de Just Like That, esta nueva pues entrega de Sex and the City, y también comentar que justamente después de estas acusaciones que han salido en contra del actor, algunos pues proyectos que tenía justamente a futuro se le han venido abajo, se han caído, así se estuvo informando también el día de ayer de una producción que estaba a punto de filmar, lo han dejado fuera, mientras inician una serie de investigaciones en contra de Mr. Big o Chris Knott por estas acusaciones de algunas mujeres de haberlo violado, y aquí también se lo dijimos, rascaron y encontraron este caso en cuando en el año 91, pues él fue acusado por una expareja, una modelo de que la amenazó de muerte, y que le dio tremenda golpiza, y le dijo, si me sigues acusando, vas a perder la vida, bueno bastante fuerte las declaraciones para este actor, quien por su momento también ya dio la cara, y al menos en cuestión de las acusaciones de abuso sexual, dijo, no fueron abusos sexuales, si fueron relaciones sexuales que existieron, pero fueron de mutuo acuerdo, bueno, pues así la situación y todo el escándalo para Mr. Big, que es la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado, que tenga un excelente día.